...capital con la firma de Fernando Russo, CEO de la consultora Anius. Y ahí está en línea justamente Fernando Russo, le damos la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Raidan, hoy estamos con Marisa y Daniel Veloso, te saludamos. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Fernando, ¿vos? ¿Frestito? Sí, por acá, muy fresco. Muy fresco, ¿no? ¿Cómo estás ya? Porque estás en Alsina, como así. Exactamente, exactamente. Venimos de una semanita muy complicada con el frío, esta semana estaba, por ahí sí decirlo, medianamente agradable, pero dicen que ya el jueves se viene otra ola de frío bastante extenso, peor que la otra semana, así que, nada, a abrigarte en hecho, sí, sí, sí. Claro, perfecto. Hoy, Fernando, nos vas a hablar, según lo que nos comentó la producción, sobre el comportamiento racional, ¿no? Sí, sí, exacto. A ver, si nos adentramos en esto, de qué se trata el comportamiento racional. Bueno, viste que siempre hay personas en las cuales, por ahí nos podemos cruzar o en algún diálogo y se jactan, ¿no? Como decir, no, no, yo soy súper objetivo, soy súper racional, la toma de decisiones. Sí. Bueno, la realidad es que nos encantaría que fuésemos de esa manera, pero lamento informar que no. Primero porque no somos, en principio, seres racionales, sino que somos seres emocionales que tenemos la posibilidad de racionalizar. Ah, que son dos cosas distintas. Ser racional a ser emocional y que tenés la posibilidad de racionalizar. ¿Pero esto por qué? ¿Se acuerdan que se le decía que la información se recibe por los sentidos? Sí, sí. ¿Dónde se procesa esta información? En el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Emociones. 125 milisegundos, nosotros ya tenemos una respuesta emocional. La racionalización, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho también? Que la madurez del cerebro, la milinización completa, se aproxima sobre los 30 años. Ah, claro. Con lo cual, y aparte, desde el sistema límbico hasta la corteza prefrontal, esa racionalización son 500 milisegundos. Con lo cual, lo primero que va a venir es una emoción. Es una, es... Lo primero. Intentar, exacto. Luego, tenemos la potestad de, como nosotros lo decimos, de la frontalización, de la racionalización. En ejemplos sobran de decirte, ¿para qué dije lo que dije? Mira lo que acabo de decir. Y ahí es cuando empezamos a decir, ¿por qué no me pude parar? Y bueno, precisamente porque el parar, el frenar, eso cuesta energía, cuesta trabajo. Hay que estar preparado. Claro. Pero Fernando, por ejemplo, ¿no? Una persona está, yo lo pongo un científico o un ajedrecista. Está en el momento terrible que tiene que desarrollar una jugada, ahí, en ese momento no está siendo racional para decir, bueno, yo voy a mover, voy a mover esta pieza porque puedo llegar a perder la partida o ganar la partida. Está en un momento ahí que puede llegar a ser de tensión. O un deportista. En ese momento, ¿la decisión que toma sigue siendo emocional? En primera instancia, siempre. Vos tenés en cuenta, viste que, a ver, vos me tocaste el tema de que nosotros trabajamos bastante con deportistas de alto rendimiento. Si hasta querés llevarlo, hasta la parte del ajedrecista, profesional, ¿no? Profesional, sí, sí. Puede estar entre 6, 7 jugadas, una anticipación. Bueno, eso son horas de entrenamiento. Eso es alto rendimiento. Con lo cual, hay veces que, más que una toma de decisión, es una automatización. Si haces esto, pasa esto. Esto, 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 esto. No está racionalizando en ese proceso. Está automatizando. Esa automatización, lo que nosotros a veces decimos en el alto rendimiento, no es repetición. Automatización no es repetición. Es un mecanismo, un mecanismo más. Exacto. Porque si no, si en el alto rendimiento, la repetición fuese automatización, no errarías un paseo. Claro. No te pasaría nada si un árbitro te cobra un offside que vos considerás o interpretás que no fue, o un punt. ¿Cómo puede ser que, ante un error, te quedes enganchado en esa jugada? Y sistemáticamente, te puede llegar a estar durando varios segundos o minutos, hasta la cual vos bajás revoluciones y volvés a un estado de lo que nosotros llamamos de la causal, que significaría el estado emocional óptimo para la mejor toma de decisión. Bien. Y cuando ya empezás a hablar, perdón que me vaya, ¿no? De lo que hoy estaba. No, te saqué. Pero en el deporte, la toma de decisión, en sí, es el último paso. Antes hay una percepción. Luego viene el procesamiento de la información. Luego viene el procesamiento de la información. Y en ese procesamiento de la información está la respuesta a esa información que yo primero percibí y luego procesé. Bien. Con lo cual, el último punto es lo que vos más reflejado en el comportamiento. ¡Guau! Mirá el pase que hizo. Claro. Antes hubo factores, esto es lo que yo le decía, en el estrés. El estrés, primero, se anula lo que sería la visión periférica. Empezamos a tener una visión túnel, o sea, estrecho, muy chiquito. Con lo que te voy a decir, ¿cómo no lo vio? No, no, no lo vio. No lo vio porque en su cabeza fue esa información que fue procesando, por ahí no la tenía automatizada. Por eso es lo que nosotros decimos en alto rendimiento, hay que automatizar. Y vos, para automatizar escenario, primero que cada escenario tiene que ser, como en todo deporte, es cambiante, es dinámico, con lo cual ya es complejo. Pero si vos empezás a trabajar en esa flexibilidad en el deportista, ¿qué es lo que estás trabajando? Que pueda tomar mejores decisiones en contextos dinámicos. Ahora, Fernando, cuando vos hablás del comportamiento racional, en esos microsegundos, ¿los costos y beneficios antes de actuar los medís en esos microsegundos? Bueno, ahí entra en detalle un punto más, sí. Evolutivamente nosotros siempre estamos sopezando. Toda decisión que vayamos a tomar, pros y contras, pros y contras. Pros y contras, apá. Ahora, entran, luego también, como somos, somos sapiens sapiens, ¿qué entra en juego? Siempre vamos a intentar la maximización de nuestro bienestar. Siempre. Ahora, si ciertas costumbres evolutivas en su momento no nos hubiesen traído algún tipo de beneficio, hoy no las tendríamos. Sí, claro. Lo que me contaron, lo viví. Vamos aprendiendo desde ese lugar. Y luego está la memoria semántica, que es la del colegio, la del libro, la que leí. La que aprendí. Exacto. Las dos son aprendidas. Las dos, sí, claro. Las dos, desde la experiencia y el otro desde la pura información. Bien. O sea, la batalla de San Lorenzo, ninguno de nosotros estuvo ahí. Sin embargo, vos la podés relatar. Ahora, en ese relato no te trae ningún, lo que nosotros llamamos marcadores somáticos. No te trae recuerdos. Relatás algo, porque lo leíste. Claro. Hasta te lo graficás también, te lo graficás, lo imaginás, lo ves al soldado cabral ayudándolo a samarcar. Mucha imaginación estás poniendo. Bueno, ahí está el punto. Si a nosotros, si esto después lo queremos anclar al sistema educativo, cuántas cosas nos podrían enseñar de otra manera, no desde una memoria semántica, sino desde un simple relato, sino desde la memoria episodica. Claro. Te atralizarlo, actuarlo, vivirlo de esa manera. Entonces, cuando nos empiezan, por eso decía, ¿no?, desde esa maximización. Bueno, en esa maximización, nosotros, desde la toma de decisión, nosotros también adquirimos eso. Ahora, vos sabés que hay, vos decías, hay un estudio que se llama el juego del ultimátum. Juego del ultimátum. Sí, a ver, ¿qué es esto? Si dos personas, una recibe mil dólares de regalo. ¿Sí? Sí, porque, a ver, también, dicho sea de paso, la mayor cantidad de investigaciones se hacen en Estados Unidos. Nosotros somos casi replicadores y en lo cual nosotros, en muchos aspectos, en las papers, tenemos que luego hacer la validación a la cultura latinoamericana. Sí. O sea, podemos. Claro, pero, básicamente, si es, no, lo decís mil dólares, ponelo mil pesos, cinco mil pesos, o el valor que es, pero sí fue replicado a diferentes culturas y se replicaba ese comportamiento. Ahora, si dos personas, por eso digo, una persona, son dos personas, una persona recibe dinero de regalo, uno recibe el dinero y el otro tiene la potestad de vetar la acción del que va a dividir el dinero. Ah, bien. ¿Ok? Sí. Uno recibe el dinero, que es el que lo tiene que dividir, y el otro tiene la potestad de vetar esa acción. Bien, el auditor, digamos. Exactamente, exactamente. El hecho es que si se reparte de manera injusta, el otro puede decir, bueno, no, lo veto y ninguno de los dos recibe dinero. Claro. Entonces, si nosotros decimos, yo tengo un comportamiento, todas mis decisiones son racionales, no te debería importar que sea justo o injusto, porque así yo te dé un peso, ya es más de lo que vos tenías. Ajá. Ajá. Con lo cual, con lo cual, ahí es el primer indicio de que solamente, solamente se aceptaba, se aceptaba la división y el que reparte ofrece entre un promedio entre un 35 y un 40% de lo que recibe. Y por debajo del 25, 30%, vetaban la decisión. Mira. O sea, si me parece injusto, nos ponemos los dos, por así decirlo. Claro. Sí, sí. O si... Bueno, si no es mío, tampoco que sea tuyo. Claro. O si no, es la típica 50-50, ¿no? Bueno, pero ahí está. En esa maximización de beneficio, ahí está donde empezamos con el tema del adquirir, el adquirir, el compartir. Por lo tanto, el compartir es producto de la maximización de las chances de supervivencia. Porque si yo sé que casi 50-50 no vas a tener chances casi de veto y te va a parecer hasta justo. Bueno, ¿qué estoy intentando en algún punto? Bueno, que yo no perder tampoco. La supervivencia mutua. Claro. Y si fuese netamente racional, el que divide, ¿qué diría? 99 para mí, 1 para vos. Exacto. Y vos ya es más para vos. Entonces, ahí es donde empieza a entrar la parte evolutiva, donde nosotros decimos que esto, este adquirir, que es el de compartir, es evolutivo. Porque si no lo hubiésemos adquirido desde nuestros antepasados, esto es netamente por una cuestión evolutiva y de supervivencia. Claro. Con lo cual, y otra forma de lastimar, lo que nosotros llamamos lastimar a la sociedad, de dividir en esta cohesión grupal, también hay una cuestión que es la versión a la desigualdad. Claro. Claro, ves una injusticia y decís, no, esto hay que corregirlo. Claro, claro. Injusto, injusto y encima sos como tacaño. O sea, egoísta, egoísta, claro. Claro, y a nadie le gusta desde ese lugar quedar con ese mote. ¿Por qué? Porque si alguien es desigual y egoísta, no va a tener demasiadas chances de tener un grupo social que lo acepte con estas características. Con lo cual, ya lo de ser racional en las tomas de decisiones, ya lo podríamos poner en tela de juicio. Y vos sabés que, luego, en el tema de esto de la versión a la desigualdad, se hizo un estudio con los monos capuchinos porque compartimos muchas bases biológicas con esta especie. Ajá. Son los que comen uva, ¿no? Exactamente. Se los alimentaba con uva. Sí. Mientras esa preferencia, ese alimentar, era aleatorio, no pasó nada. A la vez era uva y pepino. Uva les encanta. El pepino, no es que le desagrada, pero evidentemente entre un caramelo como un chico y, no sé, puré de papa. Sí, la sopa. Claro, baila el caramelo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras a los dos aleatoriamente, fuese el uva y pepino, no pasaba nada. Ahora, cuando el nulo percibía que había, desde que alimentaba, una preferencia de darle uva y pepino al injusto, digamos, al desigual, ahí entraba en cólera. Es espectacular verlo como, en la primera instancia, acepta como diciendo, bueno, algo raro está pasando, porque antes al otro le está dando uva y a mí me está dando pepino. Bueno, puede ser parte de que sea aleatorio. Ahora, cuando se repetía eso, se volvía como loco. Agarraba el pepino y lo reboleaba, como diciéndolo, y hacía unos gestos como muy intentos en desapruebo con lo que estaba pasando. Claro, claro. Se vio totalmente perjudicado. Dijo, ya... Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué hacía? Una huelga de hambre. No, no comía. Le agarraba el pepino y lo reboleaba. O sea, le va diciendo, bueno, ahí es donde empezamos. Ah, ¿qué mensaje nos está dando, entonces? Que él prefiere, como se dice, morirse de hambre, ¿no? Antes de ver un hecho injusto, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen la frontalización que tenemos nosotros. Entonces, bueno, me pueden desagradar, pero bueno, sigo, sigo para adelante. Ah, claro. Sí. Un trabajo, ¿te parece desigual que te están complicando y demás? ¿Tenés la potestad de...? O decís, bueno, sigo, hago con esto. O sea, el tema es que el primer impulso, por eso digo, nunca las decisiones se toman desde, sí, luego de la frontalización, desde un costado racional. Siempre va a estar involucrada la emoción. Y sobre todo, si nosotros... ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las emociones es el pegamento de la memoria? Sí. Sobre todo en ciertas memorias, cuando nosotros aprendimos sobre alguna acción, va a venir esa respuesta somática. Esas son las emociones, la respuesta somática. Aumento de la frecuencia cardíaca. No sé, si algunos tuvimos alguna mala experiencia en algún lugar. Cada vez que pasamos por ese lugar, ¿hacemos borrar en cuenta nueva? ¿O te viene esa sudoración, te aumenta un poquito la frecuencia cardíaca? ¿O con una discusión con algún compañero? Lo mismo que si pasamos por algún lugar súper placentero para nosotros, o si estamos en un grupo social y nos reunimos con personas que nos agradan. Entonces, vos fijate que ya Borges decía, primero sentimos el mundo, luego cabilamos sobre el mundo. Entonces, en primera instancia siempre viene una respuesta emocional. A esto, ¿cuál podría ser el mensaje? Hay que empezar a adquirir ese hábito de poder descifrar en qué estado nosotros estamos para tomar ciertas decisiones. Entonces, fíjate que en esto, si quieren, por ahí para la semana que viene, le preparo el tema sobre la información. Cómo nosotros entendemos la información descrita de una manera y cuánta información necesitaríamos como para poder cambiar de opinión. Ajá, pero... Bien, sí, qué buen tema, sí. Sí, sí, y sobre todo sé que, viste que en ocasión de que ayer fue, que entre paréntesis, no nos saludaste por el día del periodista, Fernando. No, es verdad. Es que estaba esperando para el final, porque al ser un acontecimiento tan importante, no puedo decir que al principio o al final. No, 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 pero vos sé que... ¿Verdad cómo te lo remarca? No, no, justo, en ocasión de eso... No, Fernando. No fue racional. Claro, no fui racional ahí. No fui racional. Muy bien. Viste como aprendemos las lecciones acá. Fernando, te decía... ¿Me escuchás? Creo que se cortó. A ver, opa. ¿Se cortó? Se cortó el teléfono. Pero justo en el momento que lo íbamos a... A ver, ahora para ir, retomamos, justo que estábamos hablando de esto, este buen tema, ¿no? Que por ahí ya, para concluir ahora... A ver, Fernando, ¿nos escuchás ahora? Sí. Ahí está. Perfecto. Se enojó con el reproche, dijimos. ¡No! No, Fernando, que justamente te iba a decir, alusión al tema que vos planteabas, que en ocasiones del día del periodista, viste que ayer pensábamos que uno dice... Nosotros nos tenemos que informar, Fernando, primero. Yo me tengo que informar, buscar la fuente, hacer una entrevista, y me informo primero para después procesar esa información y cómo la tengo que transmitir. Porque hay un doble trabajo ahí, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando la información... Por eso siempre volvemos al punto donde nosotros decimos que, tanto la información o el lenguaje, hay que tener mucho cuidado en cómo uno plantea la información y en cómo uno quiere que se perciba esa información. ¿Por qué? Porque si yo una información la doy en características de información, o sea, esto decíamos como la semántica, una narrativa, el cerebro no está preparado para recibir esa cantidad de información y cómo yo podría procesarla mejor desde un costado de experiencia, desde emoción. Si una información es muy lineal, quiero dar información económica, pero la hablo en porcentajes muy grandes o en valores muy grandes, se pierde. No, no, no... Como hablar muy difícil. Sí. No llego a comprender qué es lo que me estás... Exacto. Qué es lo que me estás queriendo decir. Exacto. Ahora, cuando esta misma información yo te la puedo decir, no sé, si yo quisiera que se interprete de una determinada manera. Sí. ¿Vieron cuando a veces nos dicen el pago del pago del pago del fondo monetario o todo lo que quisiéramos? O cualquier tipo de transacción. No sé. 65.000 millones de dólares. ¿No es? Sí. Qué sé yo. Sí. Sí, claro. Ahora, si yo te digo 144 autopistas y 340 hospitales y 200 jardines se pueden hacer con ese dinero. Ah, es un montón de dinero. Claro. Claro. ¿Se entiende por dónde? Sí. Se cobra otra dimensión. Claro. Tomamos dimensión de lo que estamos llevando para afuera, claro. Y es lo mismo. Estábamos hablando de lo mismo. Lo mismo. Nada más que yo te hago desde una bajada donde yo quiero que lo entiendas realmente, donde lo sientas. Sí. Y no solo que percibas la información, porque de los dos lados vos la percibiste. Era lo mismo. Claro. Ahora, de un lado fue netamente semántico, sí, a valores, sí, claro, pero yo en mi vida voy a ver ese dinero arriba, todo junto. No me lo puedo dimensionar, no sé si entra. Claro. En volumen, no sé qué ocupa. Sí. Ahora, si yo te hago la otra referencia, voy a decir, ah, es un montón. Me lo graficás. Me lo graficás. Exactamente. Exactamente. Es hablarlo en fácil. Y vos sabés que en ese sentido, el tema de la percepción de la información, vos sabés que ¿se acuerdan que yo había dicho que había ciertos países en los cuales se había creado un área de ciencia del comportamiento dentro del Estado? Bueno, el Reino Unido es uno de esos países y quería, ellos tenían una misión que era la entrega, se entregaba el 98% de la correspondencia dentro de las 24 horas. Sí. Buenísimo. Querían llevarlo. Es buenísimo. Buenísimo. Sí. Exactamente. Buenísimo. Pero en su ambición por mejorar el servicio, lo querían llevar al 99%. Mirá. Eso casi, les costó casi la quiebra para llevarlo. Epa. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que entre el 50% y el 60% de la correspondencia cumplía con ese estándar de las 24 horas. Sí. Con lo cual, la percepción de la gente con la realidad discrepaba. Pero ellos quisieron aumentar sobre un valor casi imposible de aumentar. Mientras que si uno trabaja sobre la percepción, es mucho más fácil trabajar sobre la percepción que a veces sobre ellos concreto. Claro. ¿Vieron que cuando nos dijeron eso es una percepción de la inseguridad o de lo que sea? Claro. ¿Vieron cuando nosotros estamos hablando de los marcos de referencia, de los marcos donde yo te pudo hablar, sobre todo en política, donde cada estrategia política pone al otro o al contrincante a hablar en un punto en específico? Eso. Con lo cual, es una percepción de inseguridad. La percepción, como estamos viendo, mata realidad. Entonces, si yo percibo que hay inseguridad, hay inseguridad. Por más que vos me digas, me muestres la cuadrícula, me muestres, hay 200 millones de patrulleros y acá, pero yo percibo porque mi vecina me dijo, y veo en el noticiero, y veo en el otro lado, hay inseguridad. Seguro. Entonces, en el correo, ¿qué hicieron? Bueno, trabajar sobre, precisamente, sobre la percepción. Y no sobre intentar incrementar un punto que era una millonada porque de 98 no tiene escasez. Claro. Trabajar muy fino sobre los no errores. Claro. Exactamente. Sí, exactamente. Y si estábamos en el 98 y vos percibías que había un 50, tengo un 30% en el cual trabajar que no me lleva tanto dinero trabajar en eso. Es mejor información o representarla, la información de otra manera. Claro. Para que ese valor augmente. Claro. Mejor trabajar sobre la percepción. Está genial. Exactamente. Está genial. Exactamente. Qué bueno, Fernando. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, vamos a ver la semana que viene entonces con qué nos sorprendés y bueno, ya hay un tema planteado que esto está bueno sobre la información, sobre cómo nos nutrimos y también cómo la transmitimos que eso está buenísimo. Y bueno, está bien esto sobre el comportamiento racional, está muy bueno, Fernando, nos encantó. Somos emocionales que racionalizamos, quedémonos con eso. Exactamente. Eso. Bueno, Fernando. Somos emocionales. Emocionales, exactamente. Ante todo la emoción. Exactamente. Te agradecemos mucho, Fernando, y te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Excelente semana y no les dije. Ayer feliz día. Muchas gracias, Fernando. Abrazo para todos. Abrazo a las chicas. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Bien, fue Fernando Russo que nos presentó hoy en su columna Comportamiento Racional. El mundo de la neurociencia en la voz de Fernando Russo, líder de la consultora Anibus.